En este vídeo vamos a mirar almacenamiento, importación y exportación en Illustrator. Vamos a empezar por importar imágenes, para importar imágenes elementalmente tengo que venir al menú de archivo, parte superior, y aquí en el elemento colocar voy a abrir las carpetas o los elementos que tengo dentro de mi equipo y específicamente voy a ir a buscar, me voy a abrir las opciones donde puedo buscar mis archivos, específicamente voy a trabajar sobre estos dos elementos, puedo abrir uno por uno, le digo colocar, fíjese que ya me coloca el primero y vuelvo a abrir el archivo y selecciono el segundo elemento, voy a darle un clic por acá, fíjese que para colocar el elemento pues yo no puedo parar dentro de cualquier espacio de mi mesa de trabajo, doy clic e inmediatamente se abre la imagen, esta está un poco más grande, voy a reducir su tamaño, este también, y vamos a mirar específicamente los conceptos de enlazar e incrustar. Vamos a mirar si estos elementos están enlazados o incrustados, pero primero hay que decir que la diferencia entre enlazar e incrustar específicamente, cuando hablamos de enlazar decimos que la imagen la podemos ver como tal en nuestro documento, pero realmente no se encuentra dentro del mismo, es como si no lo hubieran prestado por decirlo de alguna forma, mientras que cuando hablamos de incrustar la imagen se copia dentro de nuestro documento, entonces la diferencia es que en un elemento que es enlazar puedo yo perder las imágenes, por ejemplo si cambio de carpeta y en el elemento incrustar pues yo ya tengo todos los elementos dentro de mi documento, vamos a mirar, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú ventana y vamos a buscar enlaces, aquí dentro del panel de enlaces fíjese que me abre los enlaces, cuando yo ubico por ejemplo en la primera imagen que aparece aquí, me dice formato jpg en la parte inferior, archivo enlazado, esto quiere decir que yo puedo ver esta imagen y si yo hago un cambio de elemento, por ejemplo en una carpeta, pues puedo perder la imagen como tal dentro de mi documento, miremos la segunda imagen, también me dice un archivo enlazado, en ningún momento me está diciendo que está incrustado, muy bien, entonces vamos a guardar este documento, para guardar recuerde que simplemente yo selecciono archivo y le digo guardar como, voy a guardarlo por este momento en el escritorio como un documento de illustrator y vamos a cambiar estas imágenes de carpeta y vamos a hacer el cambio de estas imágenes a otra carpeta para ver qué es lo que pasa cuando yo vuelvo a abrir mi documento como tal, voy a cambiar estas imágenes del lugar que es con las cuales he trabajado, voy a colocarlo en otra carpeta inmediatamente y voy a volver a abrir mi documento, al abrir el documento fíjese que illustrator me está diciendo aquí, me está informando, no se puede encontrar el archivo enlazado sena 1 jpg, seleccione reemplazar para seleccionar otro archivo o ignorar para dejar el enlace sin cambiar, que sucedió que yo cambié la ruta de destino de esas imágenes, la coloqué en otra carpeta, el programa no sabe dónde ubicar estas imágenes ya porque en un primer inicio estaban dentro del escritorio, vamos a mirar cómo podemos entonces nosotros incrustar estos elementos, entonces voy a decirle aquí ignorar y voy a archivo, vuelvo y le digo colocar, vamos a abrir las mismas imágenes que teníamos para trabajar me siguen apareciendo las dos imágenes, fíjese y me siguen apareciendo como enlaces y me siguen apareciendo dichas imágenes como enlaces ¿por qué puedo yo determinar que es un enlace? porque al pararme sobre ellas se va a formar esta cruz que nosotros tenemos acá, que estamos viendo eso significa en gran parte que es un enlace y que no es una imagen incrustada aquí en la parte superior tengo este comando de incrustar, le voy a decir incrustar y voy a decirle a la otra imagen también incrustar una vez incrustadas observe que ya la imagen no presenta esa X que tenía en la parte superior que creo que era otro elemento, sí fíjese que ya las imágenes no presentan esa X que significa también que no están incrustadas ¿cómo vamos a saber si incrustamos de una manera efectiva? vamos a irnos al menú de ventana, buscamos enlaces, recuerden que en enlaces cuando teníamos las imágenes solamente enlazadas no nos aparecía ningún icono aquí sin embargo después de haber incrustado fíjese que ya tenemos este icono y nos habla aquí en la parte inferior podemos tomar como referencia archivo incrustado voy al segundo elemento y también este elemento ya está incrustado quiere decir que cuando yo incrusto mis elementos pues lo que tengo es la seguridad y la plena confianza de que las imágenes, gráficos, dibujos, logotipos o lo que esté manejando no se van a borrar una vez hemos desarrollado todo nuestro ejercicio, nuestros elementos, hemos diseñado, hemos colocado las tipografías y demás llega el momento de exportar para exportar hay que tener algunas consideraciones básicas sobre todo si vamos a hacer algún tipo de impresión profesional consideraciones entonces la primera consideración que nosotros debemos llevar a cabo el tamaño del documento debemos tenerlo muy claro y ejecutarlo desde el principio porque el tamaño me va a delimitar situaciones como la cantidad de papel que voy a utilizar el precio por unidad todo este tipo de elementos entonces desde un inicio es muy importante saber el tamaño del elemento que voy a realizar esto hablando si vamos a exportar para imprimir sangrado o área de protección nosotros aquí tenemos un tamaño del documento muy básico sin embargo cuando vamos a enviar a una impresión más profesional resulta y pasa que nosotros debemos tener muchísimo cuidado y en consideración el área de sangrado esta área de sangrado me sirve para dejar una reserva de color después del corte del papel que quiere decir que por ejemplo si yo dejo esto muy pegado aquí cuando la guillotina pase por aquí me va a quedar una franca blanca y eso no lo quiero yo entonces yo lo que puedo hacer es ubicarme aquí en el menú archivo me voy a ajustar documento aquí desde ajustar documento pues usted puede hacer muchos ajustes y aquí en el sangrado voy a utilizar un sagrado que generalmente es el requerido dentro de la impresión que es de 3 de 3 milímetros como área de sangrado observemos que el área de sangrado es un campo adicional afuera del tamaño del papel entonces lo que yo hago aquí es arrastrar por ejemplo mis imágenes hasta esa área de sangrado con el fin de que cuando pase la guillotina por este área del papel pues me quede negro todo el elemento y no me vayan a quedar espacios blancos lo mismo tendría que venir a hacer aquí con este otro elemento correrlo hasta el área de sangrado es importante tener en cuenta cuál va a ser el perfil de color nosotros sabemos que para impresiones del CMYK es supremamente importante tener presente este perfil y si usted trae digamos un tipo de imagen desde fuera tiene que estar también convertida a CMYK las imágenes calidad mínima de 300 ppi para tener una buena calidad es importante utilizar un negro por ejemplo con una cantidad como la que aquí especificamos 50 de cian 50 de magenta 25 y 100 ejemplo los periódicos son elementos muy perceptibles entonces este tipo de negro no me serviría para la impresión de impresión de un periódico entonces tengo estas consideraciones un poco más ajustadas yo puedo ir al comando archivo decirle guardar como y guardar como específicamente es un elemento que me permite guardar mi trabajo de cierta manera guardar como me permite guardar un proyecto al cual todavía puedo realizarle ciertos cambios todavía no está como en su etapa final entonces cuando le digo guardar como me abre esta ventana en la parte izquierda yo puedo seleccionar cuál va a ser la ruta donde yo voy a guardar dicha dicho elemento también tengo yo la posibilidad aquí de colocarle un nombre a mi elemento y él me permite abrir algunas opciones como lo son pdf como lo son archivos de illustrator generalmente guardamos como un archivo pdf esto con el fin de que este archivo sea portable y podamos abrirlo y prácticamente en cualquier elemento y aquí en la parte superior yo le puedo dar un ajuste preestablecido por ejemplo impresión de alta calidad y aquí pues hay otros elementos un poco más avanzados le digo guardar pdf y ya me quedo guardado como tal dicho elemento ahí también puedo guardar una copia puedo guardar para la web fíjese que para la web pues me administra otro tipo de herramientas como el tipo gif jpg la tabla de colores que se está utilizando etcétera y cuando yo le digo exportar lo utiliza uno un poco más cuando el elemento ya está casi finalizado y lo quiero dar en una manera como de imagen me permite guardarlo en estos formatos que tenemos acá en versiones más avanzadas solamente me va a dar tres opciones aquí digamos que tengo pues estas opciones en las cuales puedo modificar por ejemplo en flash lo puedo modificar en photoshop y lo puedo modificar en formato tiff hay otros formatos que no lo voy a poder modificar entonces esa es como una de las grandes diferencias si simplemente le digo exportar aquí en exportar pues me va a decir ciertas características y esas son las maneras de guardar mi documento espero les haya servido este vídeo explore muchísimo y trabajen todas las herramientas vistas hasta el momento eneil lecco de lo como que no hubiera bajismo lo hizo están buscadas en穿iendo lo otro punto lo viejo y dice que una de las puestas llegan las avenidas Нав Gracias. Gracias.